El héroe indiscutible del juego, las reglas chiller, Osvaldo Abreu conectó el hit que hacía falta al equipo de Grama para lograr esta victoria frente al equipo de Mayabeque y así ganarle esta primera subserie dos juegos a uno. Bueno, primeramente saludaba a la afición, que disfrutaron de un buen juego de pelota. No, fui a conectar un hit o un falla de sacrificio para por lo menos empatar el juego y me salió la línea. Y bueno, ya ustedes vieron la emoción y la alegría que tenía el equipo al ganar esta primera subserie contra la Mayabeque. El juego estuvo cerrado hasta los finales, pero bueno, hemos visto un equipo de Grama que en ocasiones no ha hecho lo correcto a la hora, es decir, a la ofensiva y en estos momentos está viéndose un despertar en el equipo. Sí, hasta ahora el pitcho se ha portado muy bien, tenemos que seguir mejorando la defensa y el bateo, que es donde hemos tenido los pequeños bajos. Pero no, no, poco a poco nuestros bateadores se van a ir ajustando en la medida que va subiendo la serie y pensar, no, no, nosotros vamos a clasificar, seguro que van a estar entre los ocho y vamos a tener otro campeonato para disfrutar. ¿Hay algún interés por alguna liga extranjera para hacerte algún contrato? Ojalá, estamos trabajando en base a eso, pero hasta ahora no. Enfocado en tener un buen resultado y veremos qué pasa en el futuro. ¿Grama para la final? Seguro, Grama campeón, cuente con eso. ¡Grama! 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 ¡Grama!